¡Es tiempo del patógrafo! Es muy difícil ponerlo nervioso al licenciado, es muy difícil. Pero yo más tengo curiosidad por lo que él vaya a responder. La curiosidad de todo el gato, sí sabe, ¿no? Bueno, no importa, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Afloje, afloje. A ver, esto se va a prender si usted me dice alguna mentirita por ahí vaga. Sí, sí, bueno. Ahora vamos con la primera pregunta. ¿Es usted complicado en asuntos del corazón? Por supuesto, complicadísimo. Sí. ¿No soy soltero todavía? Es difícil. Difícil, súper difícil. Muy difícil, claro. Sí, me consta. Sí, sí. ¿Cómo que no me consta? A mí me han contado, a mí me han contado. Pero no creo todo lo que le cuentan. No, pero una muy buena persona me ha contado. Ok, vamos. Segunda pregunta. ¿Alguna vez cogió la buceta? Sí, claro, era bucetera, pelado, no tenía plata. Dan bucetas como todo el mundo. Tercera pregunta. ¿Con el paso del tiempo ha moderado su lengua? Pues no, se está moviendo. No, no. Soy peor. Soy peor. Lo que pasa es que ahora hay temas que no me interesan, entonces no los trato. Pero creo que soy peor. Cuarta pregunta. ¿Cree usted que sus amigos le comprarían el disco que grabó? Sí, la gran mayoría sí. De hecho, también pidió copia. ¡Ah! No, ahí están mintiendo. Porque de hecho, cinco amigos míos me pidieron copia ya. Bueno. Por lo menos mis amigos lo van a comprar. Por lo menos. Yo lo compraré entonces. Ay, qué lindo. Gracias. La ponche no lo va a comprar, dice. Vamos con la quinta pregunta. En un cuento de hadas, ¿besaría usted al sapo? Ni muerto. Casi digo una palabra. ¿A qué sapo cree usted que yo me refería? Al único sapo que conozco es el que sabemos. Ah, bueno, sí entendí. La foto que acaba de pasar hace como una media hora. Así le dicen a ese chico. Yo no sé cómo me dirán a mí, pero la verdad que a mí me resbala. Bueno, eso es cierto. Pregunta número seis. ¿Aceptaría actuar en una telenovela haciendo el papel de Cachudo? No, porque eso me recordaría mi realidad. He sido Cachudo varias veces. No, no, no. ¿Que te fueron infieles o no? Que me fueron infieles. Como cinco veces. Dios mío. Claro. Ah, cinco veces. Yo me enamoraba más que la China. Claro. Más veces que la China. Que la China Ponce. No me digas China. ¿No quieres que te digas China? No, hace rato. Ah, ya no, por cierto. La señora Ponce. Me decían, me decían. ¿Y ahora cómo te dicen? Es complicado eso de los cachos. Así es. Vamos con la séptima pregunta. ¿Alguna vez ha degustado Tripa Mishki? Claro. Y es riquísima. Es deliciosa. Y es justo donde lo venden afuera del canal. Exacto, sí. Si no, tú no comías ahí. Nunca. Dos veces creo, tres veces. Octava pregunta. ¿Ha sido parte de algún trío amoroso? ¿Trio amoroso? ¡Aclaremos! ¡Trio amoroso! ¡Aclaremos! Amoroso nunca. 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 De otro tipo de trío. ¡Aclaremos! ¡Aclaremos! Amoroso nunca. De otro tipo de trío. O sea, lo uno es trío y lo otro es triángulo amoroso. Sí, pues de triángulos amorosos nunca. ¡Humerales a tuas! O sea, tú estás hablando de un amenazo. De eso sí, de eso sí, varias veces. Vamos con la novena pregunta. ¿Es la virginidad un recuerdo en su vida? No me acuerdo. Ya pasó hace tantos años en mi hijita. Tengo 43. Quedó ahí en el baúl. Ya ni me acuerdo. A ver, vamos con otra pregunta. ¿Se ha sometido a intervenciones de cirugía plástica? Ah, como seis o siete, creo. Seis o siete. Cinco en la nariz y dos aquí en la frente. En la frente. Claro, a mí me mataron la línea aquí para que no se pueda, no teca movilidad nunca más. Sí, en serio, la cortaron así. El doctor Elías Romero Coronel, que le manda un saludo, por cierto. Tengo otra pregunta. ¿Forma el Kamasutra parte de su biblioteca? No. No creo eso. No lo tengo. Yo te sumaría una. Eres autodidacta. Eso sí, es verdad. Eso sí, es verdad. Así como que tener el Ibu y revisarlo para después. No, no, no. Yo mejor. Esas fueron todas las preguntas del patógrafo. Ya lo dejaron sentar nomás. La china va a venir también acá, ¿no? No, yo no. ¿Por qué no? No, pues tú también tienes que venir los invitados. Sí, sí, ya le voy a tocar. No, no, no. No, ya pasó eso. Ya pasó, el elegido. Porque yo siempre digo la verdad. El ungido. No necesito eso. Ven, 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 ven. Ya nos vamos. No, yo no necesito eso. Quédate.